Seguimos con cafeína Seguimos con cafeína Que no piensas y no piensas Y seguimos con veras Necesito un cafeína Capito una salida Seguimos con una vida Seguimos con un cafeína En el cielo limpia Crecando de estar bien En el cielo limpia te abre Y vuelve a pasar Y me piensas y no olvides Yo me olvido Yo me olvido en el cielo De la sala que hacía y me haces ya estar conmigo. Me haces por mi cabeza, me haces mi turno en mi salida, que será mi salida para mi casa, y me haces ya estar. Si es un día lejos, me haces ya estar conmigo. Me haces ya estar conmigo, y me haces ya estar conmigo. Y me quise. Nada más. Nada más. Nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!